saludos a todos bienvenidos a mapa geopolítico vamos con la actualización del día 13 de julio día 505 desde el inicio de las hostilidades rusas en ucrania la federación lanza un ataque combinado la noche para amanecer hoy jueves de misiles drones y señuelos en varias partes del territorio ucraniano a saber tenemos algunos reportes en el área de la capital kiev una serie de poderosas explosiones dice los reportes retumbaron en diferentes partes de quien según los datos preliminares se alcanzaron objetivos relacionados con el despliegue de personal incluido comandos militares de las fuerzas del orden de ucrania también se vieron afectadas las instalaciones de infraestructura utilizadas con fines militares hubo golpes también en la región de yen misky acá de nuevo el aeropuerto voy a abrir el mapa el aeropuerto de estar o constantino fue objeto de drones kamikaze geran 2 acá tienen el aeropuerto no es la primera vez que se ataca este aeródromo y pues producto de estos ataques se han destruido allí en ese aeropuerto varios aviones de la fuerza aérea ucraniana otros golpes que se infligieron fue en la región de quirobo grab al igual que en portal va y sumi y en la zona de la región de esa policía bueno no tenemos mayores coordenadas de estos ataques recordemos que la censura en ucrania llega a niveles de incluso prisión de hasta dos años por divulgar fotos de ataques rusos en toda la región bueno en en la región de gerson vamos con la actualización del área de puente de antonovsky vamos a revisar porque tenemos algunas informaciones nos dice estos ataques rusos que se realizaron estos ataques con cohetes y artillería contra los militantes ucranianos concentrados en el área de el puente acá tenemos la cabecera izquierda del puente antonovsky sufrieron pérdidas significativas en esta área y se vieron obligados a utilizar reservas recordemos que muchas de estas de estos grupos militares ucranianos van y vienen en toda esta zona de las dashi acá tenemos la zona en azul donde están en los grupos ucranianos de hecho tenemos alguna información que hubo un avance cercano a esta zona de las formaciones rusas no logramos obtener las coordenadas al cierre de nuestra mesa de trabajo pero es la información que tenemos otro reporte que nos llega en esta zona nos dice que a lo largo del frente las unidades de artillería y mortero de las fuerzas armadas ucranianas intensificaron su bombardeo a posiciones rusas además continúa el uso de drones en toda esta zona incluso los bayraktar están trabajando en esta área producto que al parecer turquía entregó otro lote de estos drones de ataque y drones de reconocimiento bayraktar tv2 bueno tenemos un vídeo sobre una incursión producto de esto que te estamos diciendo sobre el posible avance del ejército ruso en esta zona ok bueno acá comienza el vídeo posiblemente este tanque ruso esto es una fuente pro ucraniana nos dice que fue destruido este tanque ruso avanzó por esta zona del puente logra llegar hasta esta área y allí es impactado por la artillería ucraniana que dispara como lo hemos dicho en otras ocasiones acá en el canal desde el área de sadobe acá tenemos el área de sadobe desde aquí disparan la artillería ucraniana y desde las zonas de gerson y antonovka son zonas bastante o mucho más altas que el margen izquierdo de gerson bueno esta es la información que tenemos para esta zona sigue el ejército ucraniano tratando de seguir afianzándose en esta área los grupos de militares ucranianos intentan a cualquier costo de llevar municiones hasta esta área no los dice este reporte en dirección a gerson las formaciones de la agrupación del 10 per de las fuerzas armadas rusas en el área del asentamiento de las dash y antonovki frustraron dos intentos de militares del régimen de kiv de forzar el 10 pero como resultado de un intento fallido de forzar la barrera de agua las unidades del ejército ruso destruyeron hasta tres lanchas y más de 60 militares en esta zona bueno ya como lo hemos dicho están tratando los ucranianos de llevar reservas y de llevar municiones en estas lanchas rápidas nos dice el ministerio de defensa ruso para esta zona de la región de gerson que como resultado de los daños causados hasta 40 militares nos decía el informe que fueron 60 el ministerio de defensa ruso nos dice que son 40 en las últimas 24 horas dos vehículos dos sistemas esto si concuerda dos sistemas de artillería m triple 7 fabricados en occidente bueno dejamos la zona de gerson más allá de algunos ataques posicionales en toda esta zona vámonos a la región de esa política por cierto fíjense tenemos un puntito acá esto se refiere a una entrevista que dio el mercenario militar allí que fue a combatir en ucrania de nombre riz verne sobre su trabajo en el frente ucraniano riz verne comenta que según él citando citado por el canal televisivo británico sky news las unidades de la fuerza armada ucraniana operan sin cobertura en la línea cero es un horror dice este mercenario aparentemente de origen británico es un horror es una masacre hay abatidos por todos lados el mayor problema que enfrentamos cuando entramos en las trincheras es pasar por encima de todos los abatidos que ya estuvieron en otras oleadas de ataque da mucho miedo cuando viajas en un camión dice el señor viernes porque un enorme t 72 ruso viene hacia ti y tú estás en un camión abierto además dijo que la dijo que fue la gota que derramó el vaso para tomar la decisión de regresar luego de combatir en ucrania durante 18 meses y vivir al límite eso fue lo que dijo este mercenario aparentemente de origen británico a sky new bueno vamos a la zona de contacto acá en el área de piatti yankee siguen los intentos del ejército ucraniano por abrirse paso hacia el área de ser yankee acá en esta zona quiero mostrarte desde la zona de piatti yankee ok recordemos que vienen desde la zona de este pobre vienen de la zona de loco y están intentando avanzar hacia la zona de ser yankee ser yankee está en manos del ejército ruso a que dice el reporte lo siguiente en los eventos en el área de piatti yankee se desarrollaron aún más dramáticamente para las fuerzas armadas de ucrania allí los militares de la brigada 118 de las fuerzas armadas ucranianas intentaron realizar un intento de contra ofensiva a ellos se opusieron los soldados de la 19 división del 58 ejército de las fuerzas armadas rusas en camino a nuestras posiciones el ejército ucraniano se encontró con fuego de artillería pesado y ametralladora como resultado las pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas ascendieron a varias a varios pelotones en total aproximadamente la mitad del personal de los atacantes fue abatido la infantería enemiga se retiró hacia piatti yankee pero quedó aislada de las fuerzas principales bueno incluso tenemos una información esto estamos tratando de corroborar lo de la destrucción en esta zona de piatti yankee o en el área de el norte de robotinos de hasta dos tanques leo para acá tienen la información y la foto y un tranco un blindado bradley acá también tienen la foto ayer recordemos que les decíamos que en esta zona de al norte de robotinos se estaban produciendo una serie de confrontamientos de combates con tanques de ambos bandos quizás producto de estos contraataques están estas fotos que les mencionamos de dos tanques leopat y un bradley posiblemente en esta zona o en el área de piatti y aquí no tenemos confirmación de esto lo que si hay confirmación de que el ejército ucraniano al noreste de piatti y aquí recupera las zonas que hace dos días habían tomado por asalto las formaciones rusas acá está de nuevo la zona al nord este de robotino acá tenemos el área de robotino y al norte tenemos el área de orejó entonces estamos hablando de unos ahora de unos 700 metros de profundidad acá tenemos el área de 700 metros ok hacia repito el noreste de robotino tenemos otro informe que las tropas recordemos acá en el esta área del frente de robotino que tenemos acá el área de orejó tenemos acá el área de novo danilovka y desde acá las tropas ucranianas lanzan con oleadas hacia las zonas de verbove y robotino bueno hubo un ataque de cuatro misiles probablemente del tipo iskander en el área de novo danilovka producto de la acumulación de personal y equipo en esta área de novo danilovka ok hasta acá llegaron cuatro acá están las fotos cuatro misiles rusos en esta zona bueno dejamos ya el área de robotino porque tenemos información muy importante de avances el día de hoy no te despegues en el área el primer avance bastante importante es un avance sorpresa del ejército ruso en el área sur de waliupole teníamos días sin conocer noticias sobre este frente pues nos llega la información y las coordenadas sobre este avance los ecuadrones de asalto de tormenta atacaron hoy los bastiones ucranianos cerca de waliupole los cazarrusos ocuparon varios desembarcos al norte de marfopol acá tenemos el área de marfopol quiero que se note acá en el mapa ahora tenemos el área de marfopol y acá tenemos el área de waliupole nos dice nos sigue diciendo los artilleros de la fuerza armada de la federación rusa apoyaron apoyados activamente con los grupos de asalto con fuego aparentemente la fuerza armada ucrania no esperaban las salidas de las tropas rusas en esta zona lo cual no es sorprendente no hubo enfrentamiento activo cerca de waliupole durante mucho tiempo como les decíamos los últimos ataques masivos de la fuerza armada ucrania fueron el año pasado cuando las tropas rusas destruyeron una columna de blindados en esta zona bueno dejamos ya este avance de las tropas rusas estamos hablando de unos dos kilómetros cerca del lago acá en cherbone acá tenemos este lago que vemos acá acá están las tropas rusas y acá tenemos el área de cherbone donde están avanzando las tropas rusas atención seguimos haciéndole cobertura a esta zona cerca de waliupole en la línea de contacto en zaporice nos dice el ministerio de defensa ruso que para esta zona las pérdidas de las fuerzas armadas ucranianas ascendieron a 180 militares ucranianos abatidos o heridos un tanque cinco vehículos blindados de combate dos vehículos un montaje de artillería autopropulsado a s 90 fabricados en gran bretaña dos obuses intabet tres cañones de 20 una instalación de artillería autopropulsada voz disca así como un sistema de lanzamiento múltiple grab bm 21 en el área de la cornisa de breminski más allá de los intentos de asalto por parte de las formaciones ucranianas hacia la zona de priyugne sabemos que lo hacen desde el este desde el norte desde el sur de ritmopol y ataques hacia el área de estar o mayos que no hay avances reportados en esta zona nos llega un vídeo sobre la destrucción de perdón una foto sobre la destrucción de hasta tres blindados ucranianos en el área sur de ritmopol cerca de esta zona está esa foto que te muestro acá bueno dejamos la zona de la cornisa de breminski en el área de novodonetsk se rechazaron varios intentos del ejército ucraniano bule dar no nos dan mayores detalles el día de hoy ayer nombrábamos un avance para los que no vieron el vídeo de ayer en esta zona ok en toda esta zona hubo un avance del ejército ruso cerca de lo que es la cantera acá al noreste de ugledar seguimos avanzando vamos a poner un poco más pequeño el mapa en el área de donietz estamos hablando de novo miha y lifka más allá de ataques con artillería ruso no tenemos más información siguen los combates con todo tipo de artillería y tanques en el área de marín que a tal como lo están viendo en el vídeo recordemos que ya son más de 10 meses incluso más lo que tiene el ejército ruso en el área de marín que ellos están más o menos en la quinta cuadra que hay acá también hay tropas chechenas y el ejército regular ruso es sólo la parte digamos más occidental está en manos del ejército ucraniano toda esta área en la parte más occidental está en manos del ejército ucraniano toda esta zona que corresponde a la zona gris ok toda esta parte que te pinto acá en verde bueno dejamos ya habiendo visto el vídeo de marín que prácticamente marín que está completamente devastado lo que tenemos ataques ucranianos en el área de donietz y horlovka en abdica siguen llegando los comentarios el día de hoy sobre la destrucción y la derrota de las formaciones ucranianas en esta área y que incluso siguen llegando hacia o cerca de las toquinas ayer en el video de hoy desmentíamos esta información seguimos avanzando veamos que nos dice el ministerio de defensa ruso para el área de donietz nos dice atención que durante las hostilidades en las últimas 24 horas en la fuerza armada ucraniana perdieron hasta 480 militares estamos hablando de todo el frente de donietz desde sonido de la soledad ok hasta el área de novomijailivka acá tenemos te voy a mencionar toda esta zona acá tenemos el área de soledad ok y el área de novomijailivka la tenemos acá ok en toda esta zona más de 480 militares ucranianos abatidos o heridos 6 camionetas 3 montajes de artillería autopropulsado crap de fabricación polaca así como buses instabe y de 30 además se destruye un radar de contrabatería a ntpq 50 seguimos avanzando vámonos al área de bueno en el área de bodiani quiero mostrarles un vídeo en esta área ayer mencionábamos un avance perdón hace dos días mencionábamos un avance del ejército ruso en esta área en esta área de bodiani ok bueno nos llega un vídeo que siguen los intentos de asalto del ejército ruso hacia el área de severni que están siendo bombardeados incluso pérdidas del ejército ruso en esta área al norte de bodiani atención que esto es un vídeo de fuentes pro ucranianas que nos muestran que el ejército ruso también obtiene o tiene pérdidas en varias zonas del frente así como lo mostramos en el puente Antonovsky bueno ya habiendo visto este vídeo en la dica que siguen los bombardeos en esta zona vámonos al frente de artemocs o bambu ayer les decíamos que a través de este mismo informe como resultado de un ataque de un contraataque en el flanco sur por parte de los rusos en la dirección de artemocs y las fuerzas armadas ucranianas fue rechazada en esta área de clichisca y todas las alturas han quedado bajo control del ejército ruso ayer no pudimos ubicar estas coordenadas hoy si las traemos para todos ustedes bueno y esto es un avance en las últimas 48 horas estamos hablando de todas las alturas cerca de los asentamientos de clichisca acá no tenemos toda esta área de clichisca al sur de batmut y todo el área de abdrica todo este pequeño asentamiento de abdrica esto si las fuerzas ucranianas lograsen tomar estas alturas pues queda empujarían a las tropas rusas hacia opicni ok acá tenemos el área de opicni y tendrían bajo control de fuego a toda toda la parte sur de artemocs o batmut bueno dejamos esta zona una cosa es querer y otra cosa es poder seguimos avanzando ya en la zona del norte de verjovka siguen las tropas ucranianas tratando de apoyados con su artillería atacar esta zona de verjovka y cuál es la condición o lo que realmente desean las tropas ucranianas cerca de estas áreas bueno hemos visto con a lo largo de estos últimos días que las tropas ucranianas intentan avanzar en la zona de verjovka en la zona de clichisca en la zona de andriska y al norte en la zona hacia la dirección de soledad cuál es la intención bueno capturar capturar estas carreteras que van desde el norte hacia la aglomeración de artemocs o batmut y capturar esta carretera que va desde slavia hacia verjovka y de allí también hacia el norte de batmut y por el sur tratar de empujar a las tropas rusas hacia opicni como lo dijimos y capturar esta carretera que va desde el sur hacia artemocs o batmut ok ese es más o menos el escenario que nos muestran los ataques del ejército ucraniano por el norte por el noroeste y por el sur bueno dejamos esta zona vámonos a importantes anuncios el día de hoy en la dirección de krasni limán atención con lo que vamos a nombrar tenemos un avance en el área de la zona forestal al sur de dibrova y kuzmino estamos hablando de 1.2 kilómetros cuadrados logran avanzar 200 metros lineales las formaciones rusas en esta zona del área forestal o plantaciones forestal en el parque nacional de ceres blyanqui bueno pero el mayor de todos en el área de yampolovka atención con esto acá te dejo incluso la foto que vemos acá nos dice que actualmente el ejército ruso lanza una ofensiva en dirección a yampolovka apoyado con el avance anterior hacia los suburbios de torske atención fíjate nosotros mencionábamos el día de ayer un avance por la calle esta calle que viene desde cremina hacia el asentamiento de torske aún en manos del ejército ucraniano acá tenemos el área de torske bueno las tropas rusas llegaron hasta los suburbios de esta zona y ahora lanzan una ofensiva hacia la dirección de yampolovka hasta ahora son las coordenadas que teníamos hasta esta zona pero antes de cerrar el informe o la información para revisar el vídeo nos llega a algunos indicios de que las tropas rusas lograron cortar atención con esto lograron cortar a las formaciones ucranianas en el río severets ok atención esto es una información de última hora esto posiblemente mañana estaríamos confirmando esta información de este avance cortando la agrupación al norte hacia yampolovka y al sur hacia el área de torske de las formaciones ucranianas esto es muy importante bueno dejando ya esta zona de krasnilimán vamos a ver qué nos dice el ministerio de defensa ruso para esta área nos dice que hasta 90 militares ucranianos fueron abatidos o heridos en toda esta zona cuatro vehículos blindados de combate cuatro camionetas y una montura de artillería autopropulsada acacia y un obús de 30 fue golpeado o destruido en esta zona vemos ataques más al norte en terni en nelske y bueno seguimos avanzando porque tenemos una confirmación de captura por parte del ejército ruso estamos en la región de lugansk un poco al noroeste de la región de lugansk estamos hablando del territorio de novoseliske recordemos que acá el ejército ruso ha estado en ofensiva desde la semana pasada les recuerdo para los que siguen el hilo de nuestro vídeo el ejército ruso avanzó hasta la segunda calle de novoseliske esto fue la semana pasada luego retrocede y se afianza en el área del ferrocarril incluyendo la zona del depósito acá tenemos la zona de depósito para luego avanzar por la zona sur de novoseliske toda esta zona y hoy el ejército ruso lanza de nuevo una ofensiva más oa mayor escala hacia el sur y logran avanzar toda esta zona el ejército ruso tomó el control de las columnas al sur de novoseliske detrás este avance la situación del ejército ucraniano en esta localidad es más difícil y podría producirse una retirada para no quedar aislado desde el sur ayer el ejército ucraniano perdón el ejército ruso tomaba o cortaba la calle que viene desde esvatovo esta calle que vemos acá toda esta zona acá está el corte y que va hacia copia ok producto de esto las fuerzas ucranianas se retiran de novoseliske pero se haya entendido lo que intentamos explicar nos dice la bandera de confirmación las tropas de las fuerzas armadas ucranianas huyeron del asentamiento de novoseliske ahora el asentamiento está completamente bajo control de las tropas rusas esto lo sacamos de nuestro grupo de telegram gracias a todos los suscriptores que allí le postean información 24 horas de verdad muchas gracias lo encontré esta información bastante temprano bueno dejamos esta zona de novoseliske con la captura del ejército ruso en esta zona lo que complica aún más el ejército las posiciones del ejército ucraniano podrían cortar en definitiva los rusos toda esta zona al igual que en el área de llampolovka recordemos que toda esta área circunda un río de nombre río se veré lo que complicaría la situación del ejército ucraniano en toda esta zona seguramente el ejército ruso se dirigirá ahora el golpe hacia la zona de estelmakovka que la vemos acá ok estelmakovka dejamos de esta zona vámonos al frente de cupián nos dice el ministerio de defensa ruso que para esta zona se abatieron hasta 30 o heridos hasta 30 militares ucranianos dos vehículos blindados de transporte de personal dos automóviles y un obús de 20 y dos montajes de artillería autopropulsada voz disca fueron golpeados destruidos en esta zona bueno espero que el vídeo de hoy haya sido del agrado de todos recuerda que la mejor ayuda a nuestro canal es a través de tu suscripción agradecemos mucho tu suscripción un like nos ayuda muchísimo a que esta información vaya a más personas dentro de la comunidad de youtube acá en este canal mencionamos avances y ataques de cada uno de los bandos nos vemos mañana en una próxima actualización de todo lo que sucede en el marco de la guerra rusia ucrania